Muy buenos días, comenzamos nuestro devocional de hoy y vamos a hablar sobre las malas compañías. Vamos a orar primero y a poner este tiempo en manos del Señor. Padre bueno, Padre misericordioso, en esta hora nosotros te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por este precioso momento, bendito Dios. Pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra hoy corre y sea glorificada en el corazón de cada joven que nos ve y que nos escucha. Gracias te damos por estar aquí, Señor. Amén y Amén. Nuestro tema de hoy es las malas compañías o las malas amistades. Y qué mejor que ir a la Biblia para conocer, identificar cuáles son esas malas y buenas compañías y qué te aportan a ti, joven. Yo los invito a que abran su Biblia en Proverbios 13.20. Dice, el que anda con sabios, sabio será. Más el que se junta con necios, será quebrantado. Me gusta la versión de Dios habla hoy que dice, júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y te echarás a perder. Aquí claramente vemos como Dios a través de su palabra nos muestra que hay dos clases de personas con las cuales podemos asociarnos. Unas son los sabios, otras son los necios. Todos sabemos que ser sabio es ser prudente, es ser sensato y que el principio de la sabiduría en el hombre es el temor a Dios. Y que ser necio es ser imprudente, ser insensato, ser ignorante. Y cuando tú, joven, te asocias, haces amistades con esos amigos necios, ellos harán que te salgas de esos planes de bien que Dios tiene para ti. Primera de Corintios 15, 33, también el Señor está haciendo un llamado y te dice, joven, no te dejes engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Quizás tú en este momento puedes preguntarte y decir, ¿verdad? Yo iba por buen camino y en estos momentos he dejado atrás mis sueños, mis ideales, un propósito, una visión que yo tenía. Pues estás a tiempo, reacciona. Aún estás a tiempo, apártate de esas malas compañías y vuélvete, dice el Señor, ahora en amistad con Él. Y tendrás paz y por ello te va a venir bien. Pero vamos a ver esa influencia de las malas compañías que te pueden hacer perder a ti, joven. Mire, es tan importante las amistades y estamos hechos para relacionarnos. Pero qué importante también es que sepamos escoger las amistades. Qué importante, joven, que tú aprendas a seleccionar tus amistades. A que escuches el consejo de Dios y te asocies. Entonces, jóvenes, hagan compañía con esos otros jóvenes que la Biblia llama sabios. Porque los necios pueden traer a ti problemas. Cuando te asocias con malas compañías, con hombres, con mujeres necios, que son los insensatos, los imprudentes, aquellos ignorantes, aquellos que van por la vida sin ningún conocimiento. Te puede acarrear muchas cosas. Una, puedes perder tu identidad. Dos, tus sueños los puedes echar a perder. Quizás tú en este momento me estás oyendo, me estás viendo y estás diciendo, soñé con ser un profesional, soñé con ser un gran deportista, soñé con ser un gran músico. Pero ahora te ves frustrado. Pero yo te invito a que analices, pienses qué ha pasado con tu vida, cuál ha sido la elección que has hecho de tus amigos. Pero también pueden sepultar tus talentos. Una mala compañía puede hacer que tus talentos queden sepultados. Esos talentos con los cuales Dios te ha equipado para desarrollar tu potencial. Quizás te veías como un gran músico, te veías como un gran cantante, te veías como un gran profesional. Y hoy parece que todo eso se te haya perdido. No están ahí. Lo que tienes es que reaccionar y darte cuenta que el lugar donde estás, las personas con las que te estás relacionando, no son las adecuadas para que tú puedas desarrollar ese potencial. Miren, jóvenes, y lo peor de todo es que puedes llegar hasta perder tu vida. ¿Por qué? Por asociarte con malas compañías. Qué importante es saber elegir a tus amigos, joven. Proverbios 14.7 dice Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Y la versión, la Biblia habla hoy, dice Aléjate del necio, pues de sus labios no tendrás conocimiento. Dios te está llamando, joven, a que te alejes, estás a tiempo. De pronto tú dices, estoy tan involucrado. Ya mis amigos, todos mis amigos me han dado cuenta que son, están en ese rol. Son amigos necios y me han apartado, me han ayudado a alejarme de mis sueños, de mi identidad. Pero el Señor hoy te hace un llamado y te dice, aléjate del necio. Aléjate del necio, porque allí, en esa compañía, tú no vas a obtener conocimiento. Mire, joven, tú te conviertes en lo que tus amigos íntimos son. Ahí, en esa intimidad, es donde tú vas perdiendo tu identidad. Ahí, en esa intimidad con tus amigos, es donde tú vas perdiendo esos grandes sueños que Dios había puesto en tu corazón. Allí, en esa intimidad con tus amigos necios, es donde tú vas dándote cuenta que tus talentos han quedado sepultados. Pero hoy yo te invito, es hora de levantarte, es hora, así como un día decidiste asociarte, ser compañero de necio, hoy el Señor te llama para que te alejes, para que busques nuevos amigos. Hoy quiero presentarte al mejor de los amigos, a Jesucristo. La amistad es como una calle de doble sentido. Si quieres un buen amigo, sé un buen amigo de Cristo. Hoy, joven, ahí donde estás, yo te invito a que hagas una oración conmigo, a que hoy le entregues tu vida a Jesús. Él es tu mejor amigo, Él te va a ayudar a recobrar tus sueños, Él te va a ayudar a desarrollar tus talentos, Él te va a dar la vida eterna. Y hoy quiero que cierres tus ojos y allí, de corazón, repitas esta oración conmigo y digas, Jesús, sé que soy un pecador y me arrepiento de mis pecados para hoy seguirte. Creo que tú moriste por mis pecados y resucitaste. Hoy quiero aceptarte como mi Señor y Salvador personal. Entra a mi vida, séllame con tu Santo Espíritu y ayúdame a obedecerte y a seguirte. Amén. Yo sé, joven, que si tú has hecho esta oración de corazón, el Señor Jesucristo, el mejor amigo, el amigo de amigos, hoy está para darte la mano, hoy está para ayudarte, hoy está para sacar esos sueños que habían muerto en ti, para revivirlos, hoy está para ayudarte a que ese potencial, ese talento que hay en tu vida se desarrolle y puedes alcanzar no solo el éxito, la victoria que tú has querido y que has pensado que ya no puedes alcanzarla, pero que con Cristo puedes, sino que también te da la vida eterna. Yo te bendigo, hoy desde este lugar te bendigo y declaro que la presencia del Espíritu Santo llena tu vida. Yo oro pidiéndole al Señor que te levante, que te renueve, que te ayude, que te fortalezca, que ponga en ti ese ánimo voluntario y ese corazón perfecto para buscarlo a Él, para apartarte de esas malas compañías que te han desfiado del camino y entres por el camino de verdad que es Cristo. Desde aquí yo te bendigo y declaro que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre ti. Muchas gracias.